Bueno pues ahorita este, estamos en carrera de, pues estamos cantando lo que es música ranchera, música mexicana, que no se nos pierda nuestras raíces, nuestros valores de la música con mariachi. Y este también pues, este apenas terminamos hace unas dos semanas de hacer la película de Quiero Mariachis de nuestro buen amigo Sebastián Rubio, producción Ezevaru. Y este, pues hay más proyectos, todavía más películas, pero ya en su momento pues podremos a conocer. Y mientras tanto pues este, también tenemos temas con banda, lo que es la banda regional Zacatecana, banda sinaloense. Tenemos temas propios y también este, de otros amigos que nos han brindado sus temas muy bonitos por cierto. Y pues, más que nada, sacarlos adelante, hacer los éxitos que es nuestra tarea. Y ojalá les guste nuestro trabajo, nuestro, pues lo que hemos interpretado en música grabada. Claro. Por eso pues, para todos mis compañeros que interpretan música ranchera, música mexicana, pues también les mando un gran saludo. Y los felicito porque también, al igual que yo día a día, buscamos un buen lugar para esa música. Para que queden en los corazones, en las mentes de la gente que lo escuchan. Y interpretan también los temas bonitos, románticos. Y música ranchera, corridos, todo eso. Es también lo que, parte de lo que, pues nos toca a nosotros interpretar. Y quiero mandar un saludo para todos ustedes que me miran a través de las redes sociales con mucho cariño. Gracias.